¿Caminas por las calles de San Miguel todo el día? ¿Tus pies están igual de cansados que los míos? Este video te va a enseñar cómo hacer una mascarilla para los pies, con café común y corriente. Sí, es en serio, café para los pies. ¿Y por qué usar café en los pies? Primero que nada, el café contiene cafeína, que estimula la circulación, neutraliza los olores y es un excelente exfoliante. Es refrescante y ya no más pies cansados. Para esta mascarilla necesitas... Nada más rápidamente, el aceite esencial de Tea Tree es anti-hongro, anti-bacterial y anti-microbial. Igual que el aceite esencial de lavanda. También es relajante y anti-inflamatorio. Vamos a comenzar. Toma todos tus ingredientes y mézclalos en un recipiente. Mezcla todos tus ingredientes hasta que tengas una consistencia así. Está abierto que esta mascarilla ensucia todo. Entonces, por precaución, yo hice la mía en la tina. Toma tu mascarilla y agrégale como dos o tres cucharadas de agua. Deja reposar tu mascarilla de 5 a 10 minutos. Yo recomiendo manteca de karité para después. Tus pies deberían sentirse completamente renovados y muy suaves. Y recuerda, un poco de café, pies felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!